La Voz de Inocente Yo no tengo miedo, no le temo a nada Por mi libertad yo voy a luchar y no tengo precio Yo no tengo miedo, no le temo a nada Solo sé ganar y mi dignidad nunca está de fuego Hoy todos sus días parecen contados en este universo de fuegos cruzados De sueños descalzos, de viernes sin santo De cielos callados, de lluvia de llanto Es el momento de hablarnos por dentro, sentí que morimos pero me levanto Yo no tengo miedo, no le temo a nada Por mi libertad yo voy a luchar y no tengo precio Yo no tengo miedo, no le temo a nada Solo sé ganar y mi dignidad nunca está de fuego Mi honor es mi compás, no voy a descansar Los buenos somos más y vamos a ganar Mi patria es mi verdad, no le voy a fallar Los buenos somos más y vamos a ganar Mi honor es mi compás, no voy a descansar Los buenos somos más y vamos a ganar Mi patria es mi verdad, no le voy a fallar Los buenos somos más y vamos a ganar Mi honor es mi compás, no voy a descansar Los buenos somos más y vamos a ganar Lo más importante que puede tener cualquier ser humano es la preservación de su vida Los buenos somos más y vamos a ganar